Radio TP Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Un abrazo fraterno para todos los televidentes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Hay que un poco rememorar el pasaje de la historia del golpe político parlamentario por la cual fue violentado cláxulas democráticas y el Mercosur había en pleno suspendido a Paraguay. Con la condición posterior de que en Paraguay se tiene que empezar a dar elecciones transparentes por las cuales pueda facilitarse un proceso de apertura democrática. Eso ya fue decidido unánimemente por los países miembros del Mercosur la reincorporación en este caso de Paraguay. O sea, eso ya no está en discusión y por eso permitió también empezar a paulatinamente nombrar embajador para Paraguay desde Venezuela. El propio presidente Cártez había participado en el encuentro del UNASUR y ya todo depende de los procedimientos, en este caso administrativo jurídico del mandatario Cártez para que pueda restituirse normalmente. Para Mercosur ya no está en discusión el proceso democrático y la incorporación, el levantamiento de la sanción a Paraguay. Nosotros tenemos desde el Frente Guasú lo que ocurrió posteriormente a la suspensión de Paraguay en el Mercosur con relación al rechazo del ingreso de Venezuela rechazado por la Cámara de Senadores de Paraguay. Eso ya es posterior y es extemporáneo. No tiene incidencia ni trascendencia en términos de lo que significa en este caso el nuevo escenario político regional. Desde el Frente Guasú nosotros hemos planteado decididamente que tiene que integrarse. No puede estar por fuera de la integración regional en donde no solamente tiene que darse los mecanismos puramente económicos. Aquí hay que buscar reducir la asimetría, la desigualdad, la inequidad entre todos los gobiernos, entre todos los estados y que pueda permitirse dentro de la complementariedad uno ayudarse a desarrollarse cada país respetando la autonomía de cada país en este caso. O sea que lo de la posibilidad de si participara el presidente Cártes en Caracas en diciembre próximo pueda ser elemento para que sea un nivel o un argumento para un juicio político es totalmente desacertado. No tiene trascendencia. Eso ya fue superado por lo que se ha decidido en la suspensión de Paraguay y se dio elecciones transparentes, elecciones dentro de lo que significa la integración en la democracia. Paraguay ya recuperó en este caso su estatus de derecho como corresponde. Paraguay tuvo muchas pérdidas. Paraguay por el aislamiento no pudo participar en muchos espacios, espacios ni bilaterales ni multilaterales en términos de negociaciones. Yo creo que tuvieron mucha consideración con Paraguay y en este caso los miembros de los países del Mercosur con relación al tema de la FOSEN, proyectos económicos que puedan permitir también desarrollarse Paraguay. De hecho, la economía paraguaya sufrió drásticamente el sector, en este caso uno de los sectores económicos fuertes del este del país. Sufrieron primero despido masivo de trabajadores por la baja movida en términos económicos y la pérdida también en términos de lo que significan las transacciones a nivel de intercambios regionales. Eso perjudicó bastante la situación de suspensión a Paraguay. Pero que creemos, desde el Frente Basú nosotros habíamos planteado que esto era una decisión y voluntad política del propio Ejecutivo, la recuperación, buscar los mecanismos. Sin embargo, yo creo que eso ya no está en discusión. Las medidas de suspensión ya fueron levantadas. Paraguay tiene que volver a integrarse. Yo creo que hay buena voluntad de todos los países de la región, de Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, que ha demostrado apertura con relación a lo que fue la suspensión de Paraguay en la región.